Cuba Información El pasado 17 de diciembre, sábado, se cumplían dos años de una fecha histórica el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aquel anuncio del presidente Raúl Castro y del presidente Barack Obama al mundo, acompañado por la liberación de tres de los cinco cubanos que llevaban 16 años presos en Estados Unidos injustamente, acusados de conspiración para el espionaje. Una fecha, desde luego, que se celebró en todo el mundo, el movimiento de solidaridad celebró la liberación de los cinco y en estos dos años, bueno, ha habido luces y sombras, sin duda, ha habido avances en el tramo hacia una normalización de relaciones que aún no existe y hay, indudablemente, grandes incógnitas en relación al futuro de este camino dadas los anuncios o las palabras o las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump una gran incógnita, no sabemos qué es lo que va a pasar, cuál es la política real que va a tener en torno o en relación a Cuba. Se han abierto embajadas en este tiempo, hay una comisión bilateral que ha tratado diversos temas de interés para ambas delegaciones, ha habido, indudablemente, avances y determinadas sanciones, comprendidas en toda la estructura del bloqueo económico de la isla han podido suavizarse, pero el armazón fundamental, el 90% o más del 90% de la política de sanciones y del bloqueo económico sigue en pie Eso a pesar de que el presidente Obama, el presidente, cualquier presidente de Estados Unidos tiene, indudablemente, prerrogativas ejecutivas para poder dejar el bloqueo prácticamente en el armazón Desgraciadamente, esto no ha ocurrido. Buenas noches, Dani Buenas noches. Bueno, efectivamente, la valoración de estos dos años desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos depende de con qué comparemos al hacer esta valoración Es decir, si comparamos lo que ha hecho Obama en relación con los anteriores presidentes de Estados Unidos obviamente, y sin duda alguna, ha habido avances y realmente lo que ha sucedido es histórico El restablecimiento de relaciones diplomáticas después de tantísimos años sin duda alguna es un avance y también es un reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y de la revolución cubana como un interlocutor internacional legítimo y también es el reconocimiento de la derrota de la estrategia que durante estos más de 50 años ha seguido Estados Unidos para tratar de derrocar la revolución También es un éxito el regreso a la patria Cuba de los tres héroes cubanos injustamente condenados en Estados Unidos también es un éxito la diplomacia cubana eso hay que remarcarlo Y sin duda alguna, en estos años ha habido algunos avances que hay que mencionar entre ellos el aumento de las categorías de ciudadanos estadounidenses que pueden viajar a Cuba hay que recordar que la mayoría, es decir, todos los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar por motivos de turismo y solo lo pueden hacer bajo algunas categorías que incluyen viajes académicos, intercambios religiosos, etc. Hay una serie de categorías que Obama ha aumentado y eso ha propiciado que haya un flujo mayor de estadounidenses que pueden viajar a Cuba eso es un gran avance o es un avance importante También el tema de los vuelos de compañías aéreas estadounidenses que pueden establecer este tipo de vuelos a La Habana también es algo importante y de cruceros también Luego también mencionaría algunos avances en algunas cuestiones también estratégicas para Estados Unidos porque hay que olvidar que no han renunciado a los objetivos sino a la táctica La estrategia sigue siendo la idea de convertir a Cuba en una democracia de estilo occidental y una sociedad con una economía capitalista en eso no han renunciado Pero bueno, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones ha habido algún levantamiento de restricciones del bloqueo La firma en estos días entre Google y Etexa que es la empresa de telecomunicaciones de Cuba para que haya un acceso a internet de mayor calidad es quizás una muestra de estos En definitiva ha habido algunos avances importantes también la cooperación entre los guardacostas de Estados Unidos y los cubanos sobre temas de narcotráfico cuestiones del medio ambiente también son unos avances Pero sin duda las cuestiones fundamentales quedan intactas Si habría que jerarquizarlas una es el bloqueo económico, financiero y comercial que sigue en lo fundamental intacto eso todavía sigue igual de firme incluso ha habido sanciones a empresas de otros países por parte de Estados Unidos La segunda sería el territorio ilegal que Estados Unidos ocupa en la provincia de Guantánamo con la base naval eso sigue intacto y además está fuera de las negociaciones El tercero sería la ley de ajuste cubano que sin duda alguna es no solo es una discriminación dentro de Estados Unidos que discrimina a todos los emigrantes excepto a los cubanos sino que además es una política que estimula la inmigración ilegal eso también permanece intacto y el último sería los programas de Estados Unidos para financiar a lo que ellos consideran la oposición interna en Cuba que también eso sigue intacto Aquí estaría también Radio Martí, Televisión Martí pero también el programa Parole para la captación para promover la deserción o de médicos cubanos en otros países que están haciendo labores internacionalistas para que vayan a Estados Unidos, etc. Estas cuestiones siguen intactas son las fundamentales Obama tenía facultades para avanzar mucho más aunque también hay que comprender la política interna de Estados Unidos y las contradicciones que hay y bueno, ahora obviamente el desafío o la incertidumbre que hay es que pasará con el nuevo presidente Donald Trump Hay que recordar que dentro de las prerrogativas ejecutivas de un presidente de Estados Unidos está levantar una buena parte del bloqueo hay cosas que no puede tocar que corresponden al Congreso por supuesto levantarlo totalmente no lo puede hacer tiene que ser una ley del Congreso que levante otra pero es cierto que puede por ejemplo permitir a muchos más sectores de la economía de Estados Unidos empresariales invertir en Cuba y puede incluso permitir el comercio bilateral es decir importación de productos cubanos a Estados Unidos y exportación de productos y servicios de Estados Unidos a Cuba que no sean dados por subsidiarias de compañías norteamericanas es decir que este es el núcleo central de lo que diríamos sería el embargo comercial y sobre eso sí puede actuar el presidente de Estados Unidos Buenas noches Gracias Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y nos ven apuntando agregando lo que muy bien ha expresado Dani está el hecho de que todavía a pesar de los anuncios y las buenas palabras del presidente Barack Obama Cuba todavía al día de hoy no puede hacer transacciones sea operar con dólares porque no puede está está prohibido por las leyes vigentes y por otra parte no se ha podido establecer o crear contraparte en bancos o sea de bancos cubanos en territorio norteamericano es decir que hay una serie de trabas muy importantes para hablar incluso de un de un vínculo no normalizado porque está los ejes fundamentales o las cuestiones más importantes están todavía sobre la mesa están intactos incluso una de ellas de Estados Unidos se niega a abordarla que es como has expresado el territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo en territorio cubano tierra cubana hay que señalar que este hecho histórico de restablecimiento de las relaciones diplomáticas después de un de largo camino y de lucha de resistencia de inteligencia también de la de la diplomacia cubana y de la alta dirección de la revolución pues ha obligado por primera vez en el hemisferio y posiblemente por primera vez a nivel mundial que una superpotencia como los Estados Unidos tenga que sentarse de igual a igual a hablar con un pequeño país del sur sobre temas bilaterales y iniciar un camino que debe llevar a una normalización si hay una verdadera voluntad política por parte de los dirigentes de los Estados Unidos por primera vez después de 68 años un presidente norteamericano viaja a Cuba en una situación y condición muy diferente a la que ocurrió en esos años atrás es decir que viaja un presidente reconociendo la derrota de una política criminal genocida que expresa la la mentalidad imperialista de apoderarse de Cuba cuando se habla de democracia y democracia occidental se habla de robarle o pretender robarle la soberanía la independencia la dignidad incluso a el pueblo y el país Cuba por parte de los Estados Unidos esa es la estrategia ese es el objetivo que final de los Estados Unidos y este acercamiento de lo hemos dicho en otras en otras mesas es bueno recordarlo este acercamiento de Estados Unidos a Cuba es una derrota de esa política criminal y a su vez pretende dinamitar los procesos de integración que tienen lugar en la región hay que decir que América Latina y el Caribe es el escenario la zona de influencia natural entre comillas de los Estados Unidos y es una zona de influencia en la cual se han desarrollado una serie de movimientos que limitan mucho ese accionar neocolonial de los Estados Unidos y la región se creó el ALBA por iniciativa de dos extraordinarios líderes latinoamericanos y caribeños los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez y a partir de ahí empezaron a integrarse o articularse otros organismos como UNASUR la CELAC y se agrega esto la presencia de competidores importantes para Estados Unidos muy fuerte a escala global como es Rusia y China que están presentes en la región además de Irán es decir que desde el punto de vista geopolítico se puede considerar que son no son competidores sino enemigos de la política hegemonista a nivel global de los Estados Unidos y en todo eso Cuba es una pieza importante para avanzar en esos propósitos hegemonistas no cabe duda que este periodo es muy importante es histórico y a la vez muy importante no solo para Cuba sino también para los propios Estados Unidos y para los pueblos de la región hay que ver la verdadera voluntad yo consideramos que los avances aunque han sido mínimos tienen importancia porque permite seguir desarrollando por ejemplo se han logrado acuerdos en tema médico tú has hablado de las telecomunicaciones hay intereses de grandes empresarios norteamericanos de establecer relaciones normales para poder tener negocios de una forma abierta con Cuba y yo creo que eso es un punto a favor de la de la no solo de Cuba sino de los intercambios que tienen que haber y que esta administración esta administración del presidente electo Donald Trump pues tendrá que enfrentarse a eso y sobre todo a esa presión que le van a hacer en el interior estos lobbies estos grandes grandes empresarios que quieren de hace mucho tiempo pues mantener un vínculo normal con Cuba bueno pues recordar que ha habido actos de conmemoración de celebración de esta fecha de estos dos años en lugares del mundo el Cuba una en Bilbao donde participó intensamente nuestro equipo en la ciudad de Suiza y en otros lugares en Madrid también y bueno veremos qué es lo que ocurre si realmente el presidente Donald Trump se deja influir por uno u otro lobby el de la ultraderecha en Miami o bien los distintos lobbies empresariales interesados directamente en levantar el bloqueo a Cuba a Cuba